La primera promoción de 50 BTJs se hizo en Estados Unidos, Colorado y estas personas BTJs que se capacitaron en Estados Unidos el día de hoy son los que están replicando esas clases, esas capacitaciones para guatemaltecos aquí en nuestro país. Estamos viendo resultados, acatando las instrucciones del señor presidente para darle el trato que se merecen los adolescentes en conflicto con la ley penal pensando en el beneficio de la sociedad guatemalteca, teniendo una sociedad más segura, bajando los índices de criminalidad y por lo tanto teniendo un mejor futuro para nuestras próximas generaciones. Me siento muy satisfecho de que me hayan tomado en cuenta y me hayan regalado esta oportunidad para poder compartir con los aspirantes a BTJs así poder trabajar conjuntamente para poder reinsertar más jóvenes. Para eso estamos aquí, para ayudar a los muchachos, prepararles para que ellos puedan estar ya en área social ya afuera. Hoy es un día muy importante ya que está dando inicio el curso de Vigilante de Tratamiento Juvenil, la segunda promoción, esto enfocado a lo que tenemos como objetivo iniciar el centro especializado en reinserción en diciembre de este año. Para la subsecretaría es un pequeño gran paso, pues vamos avanzando con el modelo de gestión juvenil y estamos seguros que ellos van a cambiar el futuro de Guatemala a través de una metodología basada en amor, respeto y orientación.